...generar, este es el primer gol, a los 9 minutos de Belgrano de Córdoba Matías Jiménez todo empezaba muy complicado para San Lorenzo, o mejor dicho, seguía complicado ahí está el remate de Matías Jiménez, a los 18 minutos del segundo tiempo Romagnoli y este cabezazo de Alvarado el empate, 1 a 1, lo merecía, había acumulado méritos y situaciones San Lorenzo sobre todo en el comienzo del segundo tiempo el equipo de Madelon y la falta de reacción futbolística de Belgrano de Córdoba el empate San Lorenzo va a buscar más y Romagnoli hace esa jugada increíble cuando va a definir el jugador de San Lorenzo lo traban y aquí está abre el pie Ortigosa que no falla jamás el grito de Madelon, el desahogo de San Lorenzo y en la noche cordobesa, a ver no pasó nada vamos a verla de nuevo de atrás a ver le vuelve la pelota va la pelota, no lo troco